qué tal compas saludos este este vídeo lo estoy haciendo para todos aquellos que me han preguntado cómo cómo sigue la 12 caralla recuerdan que la tengo con cuerdas pares esta guitarra la compré en el en agosto del 2019 prácticamente ya tengo un año y siete meses con ella y en cuanto a la altura si se puso un poquito más durita si se siente un poco más dura pero pues siguen las cuerdas por dentro de lo que cabe el sonido pues sigue igual no sé si pueden observar ahí el diapasón como sigue si el diapasón si está un poquito vencido un poquito por eso siento un poco más este un poco más dura de las cuerdas pero ya después de tanto tiempo pues si la atención le empieza a ganar este un poco a la guitarra pero el sonido sigue sigue bien entonces pues ya para prácticamente para los dos años conmigo el sonido sigue muy bonito de hecho las cuerdas creo que la última vez que se la cambió fue hace como cuatro meses no se las he cambiado desde ese entonces y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues esta es una prueba para más o menos, ¿no? ¿El sonido cómo sigue? ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ahí andamos, compitas, ahorita les voy a poner un video, más o menos, para que vean la altura de las cuerdas, pues que tal amigos, esta es la altura que tiene ahorita la 12 después de todo este tiempo, esa es la altura que tiene ahorita aquí el traste 12, y pues después de todo este tiempo si eso se venció un poquito, pero solamente un poquito, está un poquito más dura, saludos amigos